Bueno, continuamos con el segundo equipo en importancia, los auditores. Las auditorías son necesarias en un sistema de cambio cultural porque es nuestra única garantía de que el proceso termine generando el cambio. Tenemos que estar permanentemente auditando y haciendo los ajustes necesarios para que la organización cambie en el sentido que nosotros buscamos. El perfil del auditor es diferente al facilitador. Es una persona de mando medio o un jefe. Porque se requiere que el auditor aporte. Y la única posibilidad de que aporte es que sea una persona que conozca bien el proceso. ¿De acuerdo? Si hay auditores previamente en el sistema, porque hay empresas que ya tienen el ISO 9000, 14000, bueno, ellos serían los llamados a ser los primeros auditores. Y el líder de auditorías tendría que ser el líder de los auditores de este equipo. Y las auditorías que van a ser para este sistema tendrían que estar integradas a las auditorías que normalmente vienen haciendo. Y lo más probable es que tengan que sumar más gente al equipo para que finalmente no sea muy trabajoso para ellos hacer una auditoría al mes. Entonces, todos los integrantes de este grupo deben ser personas respetables, aceptadas en la organización. Y a lo mismo que en el caso anterior, mínimo deberían ser el 5% del número total de personas que tiene la empresa. Características que debe tener el auditor, debe ser una persona en mente abierta, perdón, características que no debe tener el auditor. No debe ser cerrado, argumentativo, indisciplinado, prejuicioso, obstinado, por razones obvias. Más bien debería ser una persona ética, imparcial, sincera, honesto, discreto, mente abierta, diplomático, observador, perceptivo. En otras palabras, es como si los estuviera definiendo a ustedes. Bueno, es una forma de hacer una broma dentro de todo este discurso. Pero la broma no es el que ustedes no sean así, sino que, bueno. En otras palabras, son características típicas de un auditor en cualquier sistema. La planta se tiene que sectorizar toda. No debe quedar ninguna zona gris. Porque en ese punto donde hay una zona gris, van a venir los problemas. Por eso que hasta las áreas comunes se deben vincular al responsable más cercano. Siempre van a haber reclamos, que por qué me das los baños, si los baños no los usamos solamente nosotros. Está bien, no te pido que los limpies, pero por lo menos supervisa a la empresa que lo hace. De esa manera no vamos a dar la sensación en la compañía de que hay lugares que son tierra de nadie. Vamos a usar displays en cada sector donde aparezca la foto del líder del sector o el equipo que está como responsable del sector. Vamos a limitar claramente en ese display la zona de ese sector. Y va a haber un lugar para poner el resultado de la auditoría, que puede ser rojo, amarillo, verde. Y créanme que no hay nada más motivador que el colocar esa tarjeta. Si saliste bien, estás orgulloso, quieres que todo lo vea. Si saliste mal, estás pidiendo rápidamente que te hagan otra nueva auditoría para poder cambiar esa situación. Difusores. Este es el equipo que se va a encargar de poner en valor a los facilitadores, porque ellos son los que deben manejar una revista, sacar artículos, ir generando toda una cultura de mejora continua que la empresa la comience a respirar. Y van a ver cómo el proceso de transformación se hace mucho más rápido. Aquí hay algunos aspectos relevantes a los difusores, que obviamente también tienen que ser personas respetables. Y lo ideal es que haya una persona por cada área, para que esta persona dentro del equipo de difusión pueda hablar un poco sobre lo que cada área espera del sistema. Y de esa manera también, si la revista o el periódico mural tiene información particular, o que la puede tener, entonces, esa información particular de cada área, bueno, la tiene que proporcionar ese miembro del equipo de difusión que pertenece a esa área. Los equipos de alto rendimiento están conformados en todos los niveles que habíamos hablado. Habíamos dicho que en cada nivel va a haber un nexo que va a ir subiendo a lo largo y alto de la organización, que es el que garantiza la comunicación. Y eso es lo que garantiza la comunicación de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Algo que no comenté, pero que va a ser necesario, es que los indicadores que tenga la compañía se tengan que modelar como un sistema de indicadores, para que de esta manera cada nivel tenga los indicadores que necesita, y no tener que estar dándole a un nivel un indicador que no entiende o que no necesita. A los líderes de estos equipos, bueno, se les tiene que formar, aquí hay algunas de sus funciones, comunicar a todo nivel. Básicamente lo que se va a hacer es, dependiendo del nivel, por ejemplo, si es nivel básico, ellos son los padrinos, podrían ser los padrinos de una máquina, o un equipo en particular, para que todo lo aprendido en los cursos que los facilitadores van a dar, lo apliquen sobre ese ahijado que se les ha asignado. Y de esa manera van a ver cómo, primero, el desempeño de este equipo va a mejorar, sino que también ellos van a comenzar a ser personas más competentes y más conscientes de las herramientas que están usando. Y estos líderes también van a ser el soporte de la metodología para que puedan liderar su equipo, ¿no? Y por eso las capacitaciones que hacemos nosotros sí van a estar centrados en ellos. El objetivo es que todo lo que se ha planeado termine convirtiéndose en una realidad y la sinergia tan ansiada se logre encontrar. Entonces aquí hay algunas de las finalidades de estos equipos, maximizar eficiencia, desarrollar a las personas de la empresa, eliminar pérdidas, desperdicios, promover el trabajo en equipo. También hablamos ese día que es mejor que tener un equipo donde un líder arrastra a todos, es que todos estén motorizados, ¿verdad? Y que finalmente sea muy fácil llevar a la meta a ese tren que representa a nuestro equipo. Habíamos hablado también de la sinergia y en particular de Buckminster y habíamos dicho que el tema de la sinergia no es un tema exclusivo de los equipos humanos, sino que es un tema más sistémico, más integral, más de la materia, por ser mucho más generales. Y habíamos dado el ejemplo de que Pedro hace 5 metros de zanja en una hora, Lucho lo hace en 3 metros, hace 3 metros en una hora, y luego nos preguntábamos, ¿cuántos metros de zanja harán los dos trabajando juntos? Probablemente la tendencia fue responder 8, pero la verdad es que pueden ser 0 si ellos terminan enterándose en ese momento que comparten a la misma enamorada, o podría ser 10 si encuentran formas de colaboración, lo que potenciaría su resultado. Lo que la gente no entiende es que este 10 no está en ninguna de las partes. Lo que es, es una característica de ese sistema. Pero si ustedes creen, para mejorar este valor, que cambiando a Lucho y poniendo, por ejemplo, a Arturo, que pronto hace 4 o 5 metros por hora, este resultado va a ser mayor, se equivocan, porque el tema es nuevo y el resultado no lo sabemos, porque va a depender de cómo se establezcan las relaciones entre ellos. Entonces, como ven, la sinergia es un tema muy esquivo, es una característica básicamente del sistema, más no está en ninguna de las partes, y hay que saberla generar, porque al menor atentado contra las relaciones suele desaparecer. Y para que vean que es un tema de todo el sistema, de todo el universo, vamos a dar otro ejemplo, ¿no? De sinergia, con algo inerte, digamos, ¿no? La sopa que hace mi abuela es muy exquisita. La sopa, o el sabor de la sopa, en este caso, es la sinergia. ¿Y por qué lo digo? Porque si ustedes creen que el sabor de la sopa está en alguno de sus ingredientes, se equivoca. Ustedes pueden probar cualquiera de sus ingredientes y el sabor de la sopa no está ahí. Está solamente en el sistema. Y no depende solamente de haber echado en la preparación o haber colocado en la preparación estos ingredientes. Porque ustedes se pueden llevar esos ingredientes, intentar hacer la sopa, y la verdad es que no creo que les salga el sabor que saca mi abuela. Y es porque de por medio están las relaciones. O sea, cómo se fueron mezclando esos ingredientes, eso lo sabe la abuela, y es ella la que genera la máxima sinergia. Entonces, la sinergia también está presente acá. Y no es como algunos dicen, no, yo sé cuál es el secreto del sabor de mi abuela, y no moto. Algunos se ríen, porque más parece una estrategia comercial, pero si ustedes se llevan todos los ingredientes, se llevan a la yinomoto, tampoco van a conseguir el sabor de la abuela. Inclusive yo en este punto hice un comentario por el equipo cienciano, que hace algunos años aquí en Perú ganó la Copa Sudamericana, ganándole a River, y después ganó la Recopa, que era contra el campeón de las Libertadores, y le ganó a Boca. Y algunos pensaban que era suerte, en definitiva no era suerte. Se producó una sinergia, porque en el papel el equipo de cienciano no valía tanto como el equipo de River, que sus jugadores estaban valorizados en varios millones de dólares. Que lo que ocurrió, se generó una sinergia. Y aunque todos pensaron que el entrenador, y en este caso el entrenador representaba a la yinomoto, no era así. El entrenador es otro ingrediente más de esta combinación. El entrenador también la creyó, que en este caso fue ternero, se fue a la selección, y fue un fracaso, porque no se tenía claro cuál había sido el secreto del éxito, y el secreto del éxito fue las relaciones. Y precisamente en esa nueva experiencia del entrenador, fue lo que menos se cuidó. ¿De acuerdo? Y por último hablamos de un ejemplo que es completamente inanimado, que es de los metales. Habíamos dicho que una barra de acero, y estos datos son absolutamente correctos, lo pueden verificar ustedes, una barra de acero se romperá si ejercemos sobre ella 42.000 kilogramos por centímetro cuadrado de presión. La de cromo, si se aplica 49.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Y la de níquel, si aplicamos 56.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Si hacemos una amalgama, una mezcla, una aleación entre las tres, ¿cuánto creen que se podrá conseguir? Algunos piensan que es otra vez, la suma aritmética, 147.000 kilogramos por centímetro cuadrado, y no es así. El valor que se consigue es mucho mayor, 211.000 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Y de dónde salió esa característica? Sinergia. Esta característica es sólo una característica del sistema, más no está en ninguna de las partes. Y nuevamente, si ustedes creen que si cambian este ingrediente, que es el acero, y ponen uno que pueda soportar más presión y con eso conseguir un valor mejor, se equivocan. Quizás no soporte ni la mitad del más bajo. Por lo tanto, la aritmética, en la aritmética, el resultado es la suma de las partes. En la realidad, el resultado es el producto de las interacciones. No lo olviden. Por eso es que concluimos el sábado de que el responsable de generar sinergia en un equipo generalmente es el líder. Y hacia eso apuntamos, a formar bien a nuestros líderes. ¿De acuerdo? Entonces, en esta fase preparatoria donde nosotros vamos a formar a los líderes, estamos generando hacia futuro un staff de especialistas del sistema sumados a los auditores que a futuro cualquier problema que se presente en la organización va a haber el suficiente background, el suficiente conocimiento para resolver cualquier problema. Se recomienda que haya una sala de adiestramiento porque van a haber muchas reuniones de los equipos y necesitamos tener un mínimo de comodidad para ellos. tenemos que darle educación sobre el sistema. Yo veo con mucha pena que hay mucha gente que es contratada a las empresas y se le dice solamente lo que va a hacer. Pero no se gasta tiempo en decir qué es lo que hacemos en la compañía y cuál es el proceso de fabricación. Es necesario que esa parte de su educación se cubra también porque eso los va a hacer mucho más competentes. y no se olviden que la base de todo eso es formar pequeños equipos. Bien, este es un ejemplo de la sala de promoción de este sistema. Es un ejemplo. Y van a ver ahí un montón de displays y controles visuales que van a hacer que su asimilación sea mucho más rápida. Bien, como resumen aquí están los cuatro equipos que hemos mencionado. Todos tienen su importancia y finalmente son complementarios. Gracias.